Las películas Disney son parte de nuestra infancia, muchas tienen un lugar especial guardado en nuestro corazón, nos recuerdan aquella época en la que éramos felices e inocentes, y si quieres conservar intactos estos recuerdos, será mejor que nunca, por ningún motivo, las pauses en un momento aleatorio, o te podrás arrepentir. Para este video conocerás los 9 momentos que nunca debemos pausar en una película Disney, vamos con el video. 1. La Cenicienta, uno de los grandes clásicos de Disney, narra la historia de una hermosa joven que tras la muerte de su padre debe convivir con su malvada madrastra, en la película puede resultar bastante perturbador, ya que si pausamos en el momento justo, vemos al gran duque en una posición algo sospechosa. 2. Frozen, la ganadora de dos premios Oscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Let It Go. En una escena entre Anna y Hans, Anna le da un tremendo golpe al apuesto príncipe, y si se detiene la película en el momento adecuado, se llega a ver una imagen realmente graciosa, ya que su cara de Hans se deforma. 3. Disney con la película La Princesa y el Sapo puso fin a los estándares de princesa. En la escena en donde Charlotte está llorando, si ponemos pausa en el momento justo, obtenemos una cara bastante graciosa de Charlotte. 4. La película de Aladdín se basa en el Medio Oriente, del popular libro Las mil y una noches. En la escena en donde Aladdín pelea contra un guardia, si hacemos pausa en el momento justo, cuando le baja los pantalones al guardia, un momento, que le sucedió a Aladdín, ya que se deforma por completo. 5. Uno de los clásicos de Disney, La Bella y la Bestia, que cuenta una historia muy significativa. A pesar de que la bestia puede dar miedo en algunos puntos, hemos encontrado que si se detiene la película en el momento en el cual la bestia recupera su aspecto de príncipe, vemos una imagen algo perturbadora. 6. En la película de La Sirenita, en la escena en donde vemos al príncipe Eric, como cambia su rostro por el de la malvada Ursula, si hacemos pausa en ese justo momento, obtenemos una imagen espeluznante. 7. En la película de Enredados, en un momento dado, Flynn Rider queda inconsciente y al despertar se encuentra a Pascal chupándole el cerebro. Si pausamos la película en este momento, nos queda una imagen bastante curiosa. 8. En la película de Monster Inc., en la escena en donde Randolph está con Sully y Mike en el vestuario, si damos pausa en este momento, nos encontramos con una escena muy graciosa por la cara de Mike. 9. Lilo y Stitch, una de las mejores películas y querida por muchos. En la escena en donde Stitch le lanza un libro al hombre de negro, si hacemos pausa en ese preciso momento, nos queda una imagen para tirar muchas carcajadas. Estos han sido los 10 momentos que nunca debemos hacer pausa en una película Disney, espero como se te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algo tan interesante, no olvides comentarlo.